¿Cómo puedo hacerte ver que lo que siento es tan grande que me frena todo el miedo? Siempre has sido tú la estrella de mi firmamento ¿Cómo poder encontrarte entre la gente? Es tan grande la ciudad y no apareces Quiero ser la luz que brille, ser tu amor por siempre Y dejar de imaginarte con mis labios devorarte Que no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abraza como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y ser para ti Quien te haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida es derrota en cabezas Si tan solo apareciera Somos como un par de líneas paralelas Que no se pueden tocar por más que quieran Estás lejos aunque siempre te tenga tan cerca Dame solo una señal y abre la puerta Si esto se puede soñar tendrá respuesta Yo quiero que seas tú Quien me abraza de veras Y dejar de imaginarte con mis labios devorarte Que no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abraza como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y ser para ti Quien te haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida es derrota en cabezas Si tan solo Si tan solo En mi vida es de su rompecabezas